¡Largaron el premio situado! Sale a hacer la delantera por dentro del competidor número 12, tirándole ventajas al 1. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 5 apareado con el número 6. Desde el fondo el 8 te viene precediendo al 7. Pasan ya la señal indicatoria de los 1.300 metros con el número 2 en la delantera. En su busca gana terreno rápidamente abierto el 8. Tercer ubicación viene corriendo el competidor número 6, más atrás el 5. Luego viene ganando terreno el 7, por dentro viene corriendo el 1. Luego se viene desempeñando el 13-9. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.000 metros. Los abandonaron ya los puestos con el número 2 en la delantera. Seguido siempre por el competidor número 8. Viene ganando terreno en la tercera ubicación el competidor número 6. Luego se viene desempeñando el 1. Abierto el 5, por dentro el 3. Abierto el 7, cerrando la marcha el 9. Enfrentan los 700 metros. No hay variante siempre con el 2 en la delantera. Perseguido por el número 8. Se viene arrimando los punteros por dentro el competidor número 6. Más atrás el 1, el 5, el 3, el 7, el 9. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo siempre el competidor número 12 en la delantera. En su busca la carga del número 8. Entramos de eso, corre el número 6 y viene ganando terreno rápidamente. Por el centro la pista el 1 y desde el fondo el 9. Descuentan los competidores los últimos 200 metros de carrera. Y por dentro mantiene la vanguardia el competidor número 12. Estirando la ventaja hasta el 6, al 8, al 1 y al 3. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera con el 2 que corre fácil. En la vanguardia, pocos metros para el disco. Se impone el 2, clara ventaja sobre el competidor número 6. Abierto el 8 y cruzaron el disco. Abierto el 8 y cruzaron el disco.